Seguimos en Arroyo Grande. Chero, cuéntame, la muerte de Agapito, un hombre como tú, que siempre ha sido de aquí, de la comunidad de Arroyo Grande. ¿Cómo se siente esta sesión con este gran caso? Un poco triste, ya lamentando este caso. Ahí ve esa balsa de gente tan incómoda, tan desintegraje que está haciendo aquí en Arroyo Grande, prometiendo voces cada momento de vida. Tenemos que ver cómo suponemos ese problema. ¿Cómo es el comportamiento de Agapito aquí en Arroyo Grande? Muy bueno, un hombre muy servidor, trabajador. Cualquiera persona que se acercaba a él, él daba un testimonio de vida y le ayudaba con lo que fuera, la medicina, lo que sea. Un hombre cooperador de la comunidad. Bien, muchas gracias.